¡No, no, no hay de nivel ya! ¡Con la derecha Casimero, atención! Quiero decir que en este momento está pareja, más allá de que haya pasado la mitad de la pelea. ¿Por qué? Porque siempre he dado la pelea. Todos tienen que pelear lo mismo, hay que tener valentía y acá hay que pelear de alguna manera, tanto Lazarte como Casimero. Ahí está el tiro, tengo que decir que es una tortura la pelea. Noveno round, busca Lazarte, falla con la derecha Casimero. A ver si levanta la puntería en las últimas vuelcas. Si tienen guardado lo mejor, algo que no hemos visto todavía. Busca Lazarte, escóndale Chico Cristiano arriba. Se amarra Casimero, llegó bien Lazarte, y acusa un golpe abajo, y choque de cabeza. Toda la pelea ha sido así, ¿eh? Toda la pelea. Una máquina de cometer infracciones. ¡5 minutos, 5 minutos! ¡5 minutos! ¿Le va a dar 2 minutos el árbitro para que se recupere? ¿De cansancio o de qué onda? Porque también estamos desagotados. Yo creo que tiene que dar 5 minutos, y con 5 minutos le enseñan con los dedos. Realmente, el golpe bajo, yo le digo que de no pegar en la coquilla, abajo no hace daño. No hace daño. Cuando pega en el borde de frente, no hace daño el golpe bajo. Para eso es ese protector. ¡Aquí está con tu tal, Lucho! ¡Con tu tal, Lucho, la lista! La actividad que ha tenido el árbitro norteamericano es increíble. ¡Mífero! ¡Mífero! Yo nunca vi trabajar un árbitro tanto, por favor. Lucho pensó que se la iba a ver de esta manera. Tiene la camisa empapada. Totalmente mojado. Se levanta los pantalones porque también debe estar empapado. Pero no le viene mal bajar un par de kilos, ¿no? ¡No, le viene mal! ¡Vá, vá, 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 vá! ¡Vá, vá, 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 vá! Busca la sarde. Como puede, vistiendo, abalanzándose. Casimero no puede parar un torbellino que se le viene encima. Lo más parecido a un huracán. Sigue golpeando abajo la sarde, debajo del cincurón. Casimero con izquierda, la sarde que lo está esperando. Derecha de Casimero. Lo está pidiendo con izquierda. Lo da vuelta. Lo agarra como si tuviera una toma de catch en la cabeza, ¿no? ¡Hombre! Diré un amigo más. ¡Hombre! Se termina el noveno round. ¡Suelta, suelta, suelta! Con las acciones del Lucida, como fue toda la pelea. Si uno cuenta la cantidad de infracciones que han cometido por round, si nuestro director se tomara el trabajo y estuviéramos minuciosamente encontrándolas, creo que es la pelea con más fules y más infracciones de toda la historia. No recuerdo una pelea. Y si vos lo decís, Walter, con el registro y la cantidad de compuestos que tenés encima relatando, seguramente es así. En el Unapar, por ejemplo, no recuerdo una pelea de esta característica. No recuerdo. Mirá que Jesús Romero, el pujeño, era bravísimo. Pero no, no, no a este nivel ya. Con la derecha Casimero, atención, izquierda de Casimero. Y viene el conteo. Estaba más Lazarte, con derecha y con izquierda. Está mariado Lazarte, llegó Casimero. Seis, siete. No, fue derecha arriba. Y luego lo cruzó con la izquierda Casimero. Le va a dar el pase, no está bien Lazarte. Lo está pidiendo. Atención que puede venir el nocau. Otra derecha más y otra izquierda. Se va al piso Lazarte. Está nocau. Atención, Filipinas. Está nocau Lazarte. No está bien Lazarte. Suena la campana. Viene el conteo. Suena la campana. Sí, no, pero tiene que seguir la cuenta porque la campana termina. La campana no salva, no salva la cuenta la campana. Entonces, el reglamento de la Federación Internacional de Boxeo, justamente nos acercamos a Aníbal Miramonte antes de empezar el combate para que nos diga de las formas en las que se debe fallar. Pero más allá de esto, el árbitro fue lento. Si usted se pone y revisa, el árbitro ha contado muy lentamente. Las dos cuentas, está bien que nos favorezca. No voy a decir que no. Pero bueno, son estas cosas que pasan. En el boxeo estas cosas pasan. Pero si la campana no para la cuenta, es tremendo error del árbitro. La campana no salva la cuenta de protección. 10 para Casimero, 7 para Lazarte, 88 para el filipino, 83 para el argentino. Es lo que se queja hoy en este el rincón. Es lo que se queja el rincón. ¿Qué pasó? Pero tenían la toalla en la mano. Yo le digo que el rincón tenía la toalla en la mano. Atención, sonó la campana. Lo va a buscar Casimero. Es el 7. Es el 7. Es el 7. Está esperando Lazarte. Otra vez el conteo. 5, 6, 7, 8. Le va a dar el pase. Tiene todo a favor el filipino para quedarse con el título interino. Milibosca llega con la derecha otra vez. En África, doble, se sube la cara de Lazarte. Que tiene el ojo izquierdo totalmente cerrado, Lazarte. Otra derecha más de Casimero. Va a buscar guapo a Lazarte, pero se va a ir al piso de nuevo. Está enojado. Lo agarró de las piernas. Y también para decir, no hay límite de caídas. Lo está midiendo el filipino con izquierda y con derecha. Está Glock y Lazarte. Lo está midiendo el filipino para definir la pelea. Vaya con izquierda. Lo tiene con la derecha. Otra derecha más a la cabeza. Está nocao la salta. Atención, el árbitro. Atención, atención. Ha ganado el filipino para la pelea. Correcto, Fernando. Sosa que tiró la toalla. Victoria del filipino por nocaut técnico en el undécimo round. En el décimo round. Y se queda con el título interino minimosca de la FIP. Tuvo un desarrollo impensado en el noveno round. Cuando la pelea estaba pareja. No tenía definición y llena de infracciones. Un 1-2 del filipino. Terminó con la resistencia de Luisito Lazarte. Nuevo campeón del mundo interino de la FIP minimosca. Es el filipino. John Riel Casimero. Acá en Mar del Plata. ¡Epa! Vuela una silla. ¿Qué les pasa, muchachos? Seamos buenos perdedores. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¡Epa! 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 ¿Dónde está el suelentuario? Estoy bien. ¿Dónde está el suelentuario? Venga. Es por la esquina. Dijo que perunciamos los lados. ¡Como! 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 ¡Suscríbete!